Charros, bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, estamos aquí a través en el Charro Político para traerte la mejor información y bueno, vamos a empezar con esta noticia y es que bueno, el jefe Ceballos dio un videíto donde se pronuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador, no se extraña del jefe Ceballos este panista, el cual también fue candidato a la presidencia allá por el 2000 y bueno, el tema en esto es de que se pronunció y dijo que es estúpido que confíe en el pueblo para su seguridad, ojo lo estoy citando, no es que yo esté diciendo esa palabra pero así es la nota, así le dijo de fuerte y de contundente y también dijo que lo detestamos como personaje como se maneja en público, eso también lo dijo no sabemos por quien está hablando, si por los panistas o por el pueblo en general pero ahorita vamos a ver la nota, vamos a desentrañar el video y también vamos a ver el video para ver que es lo que dijo, porque es un video de 1 minuto 33 y también dijo que no se le desea el mal al presidente así que arrancamos con la noticia y bueno amigos, comenzamos y es que bueno, el jefe Ceballos ayer lanzó un video donde bueno, dice fuertes palabras y le da un mensaje contundente al presidente no sabemos si se está lavando las manos si conoce información de antemano o qué está haciendo para este presidente y bueno, vamos a ver la nota en la cual este personaje político expone sus argumentos y vamos, Ceballos asegura que detesta a AMLO pero no desea un atentado en su contra también lo llama estúpido por confiar su seguridad al pueblo así lo dijo en un video vamos a ver y bueno, y empiezo con la nota la noche de este miércoles Diego Fernández de Ceballos lanzó una nueva videocolumna para Milenio en la cual se lanza una vez más contra el presidente Andrés Manuel López Obrador esta vez, Ceballos asegura que la actitud de AMLO es estúpida y al no contar con un grupo de seguridad que lo cuide las 24 horas del día y a todos los lugares donde asista pues considera que como mandatario no puede darse el lujo de que alguien intente hacerle daño bueno, y cito lo que comentó este político lo detestamos en su comportamiento público pero nadie que no tenga enferma la conciencia la mente, el corazón no puede desearle a otro ser humano un atentado y también comentó, también insistió a que el grupo cercano al tabasqueño debería incluso obligarlo a llevar seguridad siempre no se trata de buscar si pasa la historia por un aburto o un desquiciado, un loco que vaya a hacerle daño cabe destacar que no es la primera vez que Ceballos se lanza contra Obrador pues hace unas semanas el simpatizante de Ricardo Anaya y José Antonio Meade calificó al tabasqueño como un vil porro provocador y rufián y bueno amigos, vamos a ver el video ahora sí que este político habló sin los pelos en la boca y le dijo muchas palabras fuertes al presidente así como con odio, como con rabia y bueno, al principio le dice que lo detesta como político como se maneja en público y ya después le da un tipo de consejo un tipo de opinión para que lo tome en cuenta y no sabemos o no se sabe o más bien se da a entender que se limpia las manos por si le llega a pasar algo a él porque bueno, sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene cuerpo de seguridad y siempre ha manifestado que el pueblo lo cuida y el que nada debe, nada teme vamos con el video coraje, rabia por el comportamiento del presidente en pocas palabras lo detestamos en su comportamiento público pero nadie que no tenga enferma la conciencia, la mente, el corazón puede desearle a otro ser humano que sea víctima de un atentado no es justo que el presidente salga con la estupidez de seguir insistiendo que el pueblo lo cuida y que el que nada debe, nada teme el pueblo no cuida a nadie que no mienta y el hecho de que diga que el que nada debe, nada teme no le justifica este comportamiento irresponsable porque no se trata de buscar a ver si finalmente pasa la historia por un aburto por un desquiciado por un loco que vaya a hacerle un daño para que después la nación pierda a un presidente por supuesto que unos habrán de decir que lo mató la mafia del poder otros que fue ese loco ese asesino solitario lo cierto es que nadie puede desear si está sano que al presidente le pase algo así por ello considero que es urgente que se tomen medidas eficaces para que este hombre que detenta y ostenta la presidencia de la república con el voto de 30 millones de mexicanos haga honor a su responsabilidad y cumpla con su deber como ven el video de este político al parecer como que los panistas que estaban muertos como que quieren revivir otra vez a la política dando sus opiniones y bueno al final todo esto es publicidad del cual se le cuelgan al presidente está bien al final está la libre expresión como también en este canal la tenemos pero bueno al final de unos puntos certeros en los cuales explica que el pueblo no protege a nadie y que al no tener este un cuerpo de seguridad obviamente estaba expuesto a atentados en su contra y ya ha pasado por ejemplo Álvaro Obregón recordemos aquel presidente que también murió por un balazo en la cabeza que le dio también un asesino a sueldo entonces y eso que tenía cuerpo de seguridad y como también recordaremos a Luis Donaldo Colosio otro también candidato este no llegó a ser presidente pero fue candidato a la presidencia por parte del PRI y también murió y bueno al final también comentó este político que muchos iban a tomar la cuestión de que fue la mafia del poder de que fue un asesino a sueldo y que este pronunciamiento si llegara a ocurrir todo esto esas serían las opiniones o los comentarios que andarían volando por todo el país y que al final todo esto tendría sus consecuencias vamos a ver que es lo que pasa y así se va yo se pronuncia ante el presidente lo que se me hace curioso es que saca este video como tratando de limpiarse las manos porque así se ve así se da a entender y bueno al final el piranista está en contra de que le pase algo al presidente de la república y dijo que tampoco pues no es justo que se le quite a un presidente si es que llegara a pasar un atentado recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ciertamente no tiene mucho cuerpo de seguridad si no es que nulo y que ya le han abordado varias veces y ha tenido problemáticas por esto por ejemplo lo que acaba de pasar hace dos semanas con la DAPA esa dirección de agua pública así y alcantarillado allá en San Luis Potosí donde le abordaron en su mismo hotel se metieron los huelguistas porque tenían un problema y querían hablarlo con Andrés Manuel López Obrador y se metieron a su hotel en altas horas de la noche cuando apenas había llegado a este pueblo a Ciudad Valles se metieron y le dijeron de todo al presidente entonces yo creo que si unos huelguistas pudieron hacerlo obviamente también alguien que tenga muy malas intenciones va a poder hacerlo vamos a ver qué es lo que pasa cómo se pronuncia el presidente creen que cambie su estrategia de seguridad creen que de verdad necesite seguridad el presidente de la república o creen que el pueblo lo pueda proteger de todos los males vamos a ver qué pasa ustedes coméntenme esto ha sido todo por hoy mi nombre es Nabor Jiménez estamos aquí en el Charro Político hasta la próxima el Charro Político el Charro Político el Charro Político el Charro Político